Música 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 Chacallón Junior ha venido a hacer la entrega Suelta, suelta Juan Agarra, te van a ayudar ahí Acá con Toño Centella Juan Tomate con Toño Centella Música Pasillo Yo quiero meterle puñete a un pata Que tiene esa pastilla blanca esa ¿Sabes que pasa? Muchos los para jodiendo a mi flaca Ya ¿Qué me recomienda hacer? Mira está al frente Juan Juan, está al frente Está al frente ¿quién? Pero yo no puedo asegurarlo Anda tú chápalo por la espalda ¿Sabes que? Yo no hago cosas imbécil hermano ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha probado Si tú te crees mi obra No lo supe Y el pata tiene un sombrero verde Un ch*** ¿Acaso es verde? Mi pica es verde No, eh, eh ¿Qué? ¿Que tú eres pícoro o qué? No hables así, ahí está la niña No hables No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me reguño Mamita, pero No, no, no No me reguño Mándale un besito Mándale un besito Besito Ya, besito Ven, ven Los besos no se tiran Se dan Ven para darte No, porque Decís dama, señor No puedo decir Pero he estado Está solita Está solita Solita, pero con su marido ¿Quién es su marido, Juan? ¿Quién es su marido? ¿Quién es su marido? ¿Quién es su marido? Tú La mentira La mentira La mentira ¿Ve? ¿Ve? ¿Descarriado? ¿Dile Juan? Descarriado, mal parido Y la p*** ¿Quién? ¿Qué? Aquel que tenga sombrero rojo Le voy a romperos ¿Ve? A ver, a ver Pluma roja Pluma roja Pa' que tenga que ir a parro Juancito ¿Ahora? Una gringuita Quiero ahorita Puede ser o no, Juan? ¿Por lo que no te doy o no te doy, Juan? ¿Por qué? Porque a mí no me estás preguntando ¿Pero no quieres? Pues te digo, a mí no está preguntando ¿Pero no quieres? Yo te digo, a mí no está preguntando Yo te digo, a mí no me estás preguntando ¿Pero no quieres? Ya es un poco lo que quiero, ¿qué? ¿Ya te lo sabe tú? Te pregunto si quieres No, por mi normal Con quien quieras a la hora que sea y cuando pueda aprende a controlar tus impulsos hermano aprobó todo sí que tal no tiene tanto sabor sí pero no tiene sabor pero bueno para todo hasta para los plomos hasta para el pulmón para todo el cuervo pero la manita fan qué rica mano tiene pero por qué estás tan guapo juan hay que cortar el cabello y a juan y quién manda a quién a él manda a jefe que usted manda no si mi tío tiene que cortar el pelo está grandecito algún barbero gente algún barbero de chimbote ni veo vamos a coger una chamba ahorita por eso juan escucha me pete voy a decir algo ya mira tú tienes que ir y hacerla la alarma del gallo nosotros vamos a meter no ya no hay inteligencia ya hoy día vamos a meternos arriba p un palo que no apaga tenemos que ir a sensarlo a que a sensarlo como tú eres tío nosotros te vamos a dejar abajo tú así como si tuviera perdido te vas te voy a dejar cerca a la puerta porque para que llegues vas a llegar a estar eterno entras tú toca la puerta vas a decir y después está aquí los adentro entonces amiguito me he perdido ayúdenme entonces cuando sale el pescadito que nosotros queremos bajamos un punto un pistón en la cabeza pero eso sí tú te vas a dejar que nosotros te patiemos aunque sea pero sabes porque porque si no escucha si no van a van a tomar como que tú eres de nosotros pero entonces nosotros te metemos puñete suave nomás escucha es juan pero no juan estamos escucha es algo escucha hay buena paga hay buena hay la pata no concha no concha oye conche el yo soy más vivo que tú conche de a y si quieres te mueres acá en conchete de ve uy no juan ya que a eso me bajas juan te va a matar te va a matar el gordo conche pero por qué te amargas te va a morir te va a morir te va a super conche ya te va a ser Juan vas a adelantar tu muerte con ese señor con la concheta pero quién empieza el primer golpe el primer golpe pejón golpe bajo No se activa, no se activa el filtro. Cuántas que te jode. Vamos a bloquear Chivo. Filtro, filtro Chivo. Dale, dale, dale. Que se rinda. Que se rinda, que se rinda. Hazlo, hazlo, que se rinda. Ya, ya, ya. Gracias, gracias. Estamos celebrando la batalla gente. Fíltramelo. Silencio Chivo. Ya, ahora si, ahora si. No, Dios. Estamos acá las gentones. Las gentones. Estamos acá los marmellones. Ven y besones. Las gentones, filtro Chivo. Filtro Chivo. Solo una pelada. Estamos las gentones. Solo una pelada. Las gentones, las gentones. Se reconectan porque nos van a bloquear ya. Cinco minutos, cinco minutos. La vi de un chico. La vi de un chico. Juan. Abrazale a donde te vas. Tómate una foto con tu seguidor. Dale un besito Juan. Es 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 un besito Juan. A Yuka lo sacan por la cara imbécil siempre. Con razón que lo ha dicho Yuka de frente. Es que tiene cara de idiota. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Pero no tiene? Ya pey. Y el más gordo. Lo ven al toca Alex. El teniente dice. Está bien pey. Está bien pey. Está bien pey. Eso da rating peyense peyense. Eso da rating. Tiene que meter al teniente. Ya. Se muere. Se muere. A ver a la prueba. No te jodas Juan. No te jodas Juan. No te jodas Juan. Despídete de tu promo pey Juan. Ha servido en el cuartel Santa Catarina. ¿Ha servido en Santa Catarina? Claro. Ella es comandante ha sido. Comandante es perroñoco. Pregúntale, pregúntale. Perroñoco. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale. Si me castigaba pescultas de rodillas animal. Uuuuuuuuuuuu. Chau 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 chau. Nos vemos. Chau 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 chau. Chau 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 chau. Chau 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 chau. Todos son tus maridos. No. Pero de la concha chau 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 chau. Vamos, 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 vamos. Bájame esa luna. Bájame esa luna y ponme segura esa puerta. Ahora. Vamos a conversar. Bájame un poco volumen chico. Juan. A ver. Dame la mano. Dame la bolsa. ¿Cuál bolsa? Esta. Abre la boca. Abre la boca. ¿Para qué? Quiero ver tus dientes. Abre la boca. Abre. No sonrías. Saca la lengua. Abre. Cierra la boca. Abre la boca. Ya. Saca la lengua. Ya. Y cierra la boca. Yo sé. Yo soy un cojudo para morder. ¿Por qué? Si es así. Aca. Aca. Abre la boca. Ya. Abre la pera. Tenla abierta. Ya. A ver a tía. Sobra agua entro. Ya. Aca. La concha. Es madre. Ya. Es de mitad. Es de mitad. A ver a ver. ¿Cómo te sientes después que ayer hemos estado en la ciudad de Trujillo? Ya. Ya has sentido el calor de tus seguidores. Ya. Y seguidoras. ¿Cómo te sientes? Sangilo. Hoy día me has escrito un pata temprano. Ya. Que dice que tú le has dado un beso y era su novia. Ya. ¿Y qué le has dado eso? No. Está mal. ¿Por qué? Está que me parcha peón. ¿No? Dime una cosa. Dice que tú has estado en la... Ya. Escúchame. Dice que tú has estado en la plaza de armas. Ya. Y tú le has dado un beso dice a la señorita. Ya. Está en la boca. Si no le sé a lo que se me la verdad. Pero tú tienes que preguntar pehuebón siempre. Claro. Siempre se pregunta. Ya. O sea la flaca tiene 17 y hoy día cumplía 18. Ya. Tú la has chapado ayer pehuebón. Ya tenía 17. Justo cuando tenía 17 pehuebón. Ya. ¿Y ahora qué podemos hacer? O sea ahorita estás con denuncia mi tío? Sí. O sea por horas nomás ha sido por horas. Juan levántame la cara y mírame acá. ¿A dónde? ¿A la cámara? Sí. ¡No! Al pajarito huevón. Juan te has levantado medio especial ya vio ¿no? ¿Por qué? Te has preguntado a tu hermano. Pero. ¿Por qué te digo? Si no es señor. No. Si no que eres especialista. Especialista. Especialista de tu vieja también. Especialista. Escúchame. Ahora que estamos jueves. Saludos para José. Saludos para José. Ay que te caché y se fue. Ahora. Comenzamos la mañana haciendo. Agradeciendo Juan. A la gente de Trujillo. A la gente de Trujillo. Que nos ha respetado mucho. Una oración Juan. Una oración Juan. Haz una oración Juancito por la gente trujillana que ayer nos ha visto. Ya. Padre Santo bendice a toda la gente. A mi cabrón en especial. Por la conversación que acabas de salir en Trujillo. A tus amigos también que bendiga pues Juan. Ya pues bueno. A todos. Padre Santo y no te olvides de nosotros. Porque a veces nosotros comencemos errores y no nos damos cuenta. Y de tu jefe pues Juan. Cualquier jefe. Ven. ¿Esto es el jefe? Me voy a enseñar. Sigue bendiciendo. Sigue bendiciendo hermano. Al jefe acuérdate Juan. ¿Qué? Al jefe. Ya. Después me suba tu oración. Juan. Estás haciendo tu oración. No puedes hacer tu oración. Él no tiene por qué meterse. Ah no. Es el ñoco. No le hagas caso. Tú haz tu oración. Concéntrate. Eleva tu ki. Y haz tu oración. ¿A qué? Eleva tu ki. ¿Qué es ki? Tu espíritu. Tu chacra. Tu chacra. Él llegó yo. Agradecemos con sinceridad. Por todo lo que haces por nosotros. Y te pedimos padre. Que siempre nos abrajes de tu camino. Todo eso te lo bendigo. En el nombre de Dios. Pero te estás olvidando de los seguidores de Trujillo. Pe huevón. Agradecer. No has dicho eso. No has dicho. No has dicho eso. No. Bendice a tus seguidores de Trujillo. Huevas. A todos los que te han visto. Al pata que te metió la mano al poto también. Claro. A él también. Porque fue una mano bendecida. Padre Santo bendice a todos nosotros. Estamos en su camino. Y no te olvides. Especialmente de mi padre. Porque a veces cometo muchos errores. Todo eso se lo he pedido. Los errores de Trujillo también. Ya. Ahora. Escúchame. Tú le has dicho a padrecito. Ya. Que tú cometes errores. Ya. ¿Cuáles son tus errores? Yo no me voy a estar acordado. Entonces, sin error no puedo estar acordado. No, claro. Si te acuerdas. Por ejemplo. Tú cuando vives con tu esposa. Ya. O con tu esposo en este caso tú. Ya. ¿En qué fallas tú? ¿Cuáles son tus fallas? Que me corres en una cosa y yo sigo así. Y sigo por el mismo camino. Por ejemplo. Cuando te digo no salgas a la calle. Y sales. Ya. ¿Y por qué sales? Porque tú me vas a decir que son errores, hermano. Pero todos los días. Ahora. El primer error se perdona. Ya. El segundo se gana. Ya. Y el tercero no existe. Ya. En este caso. Tú has fallado muchas veces. Ya. Y ahora lo que a mí me toca es sacar el látigo de la justicia. Ya. Y darte en el poto calato. Pero como yo te considero mucho, hermano. Ya, ya. Yo te voy a dar una última oportunidad. Ya. Ya, ya. Así que te vas a portar bien de ahora en adelante. Ya, ya. Ahora. Conversemos. ¿Cómo la pasaste ayer en Trujillo? Caminaste mucho. Tus seguidores. Olían rico. apestaban ahí. Sí. Puta madre. No me acuerdo, hermano. ¿Cómo no te vas a acordar, huevón? ¿A qué hora ya me has ido? ¿La mañana? No. En las 12 de la noche. Qué payaso. ¿Y cómo te acuerdas que ayer te han metido la mano? No. Yo sé, yo me he metido a lo largo. Sí. Tú me has dicho hace rato. Oye, oye, oye. Ayer un seguidor me ha metido... De frente que te he visto. Oye. Ayer un pata ha venido y me ha metido la mano al culo. Ya, ahí. Y tú dijiste que te gustó, pejón. Y tú dijiste, ¿dónde está ese pata que me gustó? Ya. ¿Ya qué, huevón? O sea, qué... Pero tú has salido del carro, de la casa. Ya. Me he dicho, ve, 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 ve. Oye. Ayer un pata me ha metido la mano al culo. Ya. Y yo te digo, no sé, huevón. Y me ha gustado. Quiero verle al pata, me he dicho. Ya, ya. Y es por eso yo le he traído al pata que está a tu lado. Él es. ¿Ves esta mano, Juan? Ya, cucho. Ya, ya, ya. Pero huelele, huelele, huelele. Huelele, huelele. Huelele, huelele. Huelele, huelele. Así huele tu culito. ¿Ves? Oye, oye, oye. Míralo. Oye, oye. Oye, ¿qué? Oye, pero no seas cojudo para meterle la mano a la cara. Pero ese es tu potito, pedo. Qué, pobre payaso. Todo, todo lo ves mal, tú, Juan. Pero no jodas, pero, hermano. Yo estoy jodiendo. ¿Hermano? ¿Por qué me dices hermano a mí? Mi perro. ¿Pero yo soy tu hermano? Mi perro. ¿Pero por qué me dices hermano? Ah. Ya está que ver. Irse ya. Lo único. ¿Lo único es qué? ¿Por qué te levantas a pelear? Ay, imbécil. Yo soy así, estoy concesado a lo que me preguntan. ¿Qué otra cosa has hecho? ¿Qué? ¿Qué otra cosa has hecho? Pero tú te levantas solo a pelear nomás. No me jodas y se acabó. ¿Ah? No me jodas y se acabó. ¿Cómo te llamas tú? Bersolio Castillo. ¿No te llamas Tito? Es que se rompió el jodito. Oye, a mí me han dicho que yo se llamaba. Oye, no se llamaba Tito. Oye, ve, ve, ve. Yo me estoy confundiendo de persona, entonces. ¿Se has confundido, no? Sí. A ver que me caiga un puñetoso en el hocico. A mí me dicen. Yo pensé que tú te llamabas Miguel, huevón. Oye. Miguel. Concha. Madre mía. Pero tú dime. A mí me han dicho otra cosa. A mí me han dicho. Vas a ir a ver un pata. Oye. Habla. 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 Oye, tú vas a estar chanqui, chanqui. Yo vas a estar como cobos escuchándome. ¿Chanqui, chanqui? Sí. ¿Cómo chanqui, chanqui? ¿Cómo chanqui? ¿A quién te...? ¿Qué se creen, pendejazo? ¿A quién estoy chancando? A mí, pepagoso. ¿Tú que lo chancó? ¿Pero te están tocando, Juan? ¿Quién te ha tocado, Juan? ¿Quién te ha tocado, Juan? Blinches, madre. Pero, habla, güey. ¿Quién te está chancando? A mí me chancalas. Pero, tu puta. Oye, tú. Pero ya. No, ya. Llama al arco. Llama al arco, herrero. Llama al arco. Llama al arco. Llama para internarlo, llamo. ¿Ves? Llama para internarlo, una vez. Aló. Pero ve, peponce, pep. ¿Por qué te estás portando así? Ay, ve ese. Yo me pongo. ¿Quién te está chancando? Y yo he dicho, pase acá. Puta madre, querido. Puta madre, fan. Oye. Acabas de decir, me para chancando. Aló, aló, voy a llamar. Al, acá hay un científico. Llama, 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 llama. Señor científico. ¿Tendrás medio quillo de neuronas que me vendas? Ya, ya. Traiga la neurona para acá, ya para un paciente. Ya, te va. Medio quillo, medio quillo. Ya. Ya estás para el arco, hermanita. No, no, pep. Lo lamento. Ya, pep. Lo lamento, hermano. Pero mira, ya. Tu memoria muscular ya fue, ya. Ya, ahí. Así que ya estás, pep. Para internarte, pep. Ponte que. Imagínate que ahorita yo te vi... Ya. Ah, te doy puro culo. Ya, 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 ya. Escúchalo, pep. Escúchalo, pep. ¿Te olvidaste? ¿Qué se crees, pendejo? Pero te pregunto. Ya, te pregunto. Ah, pero eso no te olvidarías, entonces. No te olvidarías. Ya, se pregunto. Pero estamos con... Pero lo digo, ¿no? Mira, a ver. Escúchame. Ya. ¿No te acuerdas que has dicho chancado? ¿Qué? Acaba de decir que tú me estás chancando hace dos minutos. Ya. Por eso, tío, yo te chapo, te rompo el cu... Ya. Y te dejo en el carrito sentado. Y dos minutos, ya. Te olvidaste. Habla. No tengo conciencia de dos. No tengo qué, no tengo qué. No tengo conciencia de eso. No, escúchame. Escúchame, huevón. O sea, yo ahorita te chapo atrás del carrito. Te rompo, chiquillo. Ya. Puro culito te doy. Ya. Entonces te cambio y te siento. Ya. Y como tú te olvidas... Ya. Ya no te vas a acordar de nada. Habla de una vez. Ya. Para que no tengas conciencia. Bájate, pep. Uy, concha de tu... Sí, hombre, bájate. Concha de tu... Pero, ¿por qué? Pero, escúchame. Es que hace tiempo no la veo, pep. No la veo, pep. No la veo. Es que lo que pasa, escúchame. Yo te voy a decir, escúchame, escúchame primero. Escúchame. Escúchame. No sé que... No, escúchame. Pero lo que pasa acá, es que tú te vas a olvidar, pep. Otra. Por ejemplo, yo chapo una flaca ahorita. Que no quiera conmigo. Ya. No quiera conmigo. Ya, ya. Puta, me vas a ir y me vas a poner cana, pep. En cambio, tú, como ya te olvidaste de todo. Te rompe el chiquillo. Y te baño y te dejo sentadito, pep. Ya. Estaban a preguntar, oh, ¿y te han culeado? No. Me bloquearon, weón. ¿Te bloquearon? Sí. A mí sí. Enseñenle a la gente, enseñenle a la gente por qué pasan estas bebadas. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta o no? No, ¿por qué pasan estas cosas? No, no. No, no. Ayúdalo. Sácalo, weón. ¿Se dan cuenta o no, gente? Dígame. No, no. Hasta el 10, weón. ¡Ajá! Está entrado, ¿no, Juan? Ve. Ya, tu mamá también entra un coche, su**e. ¿Quién? El que tenga pasadores en las patas lo mete puñete, oh. Juancito, no baje, ve. Méteme puñete, weón. ¿Tú tienes pasadores? Ni tienes. Ni tienes pasadores y estás peleando. Está amarrado. A ver, a ver, a ver. No, no hay. No hay. ¿Qué se va a ocupar, nuestro? ¡Oh, man! ¡Cuanchi! ¿Cómo dice la canción? ¡No, no! ¡Solo mío! Juan, la canción dice, será mío, será mío. ¿Qué? Pero, ¿no? Dile la canción, por favor, ¿vale? ¡Chopatatá! El barque es así, amigo. Amarrachala, maleaca, chomaricones. Los viejitos maricones. ¡Cállese con este parque! Juan, deja de pelear. ¿Me parece que es un maricón? ¿Me parece un maricón? Tú no eres, tú eres hombre. El Sabino es el Chivo, Juan. ¿Ves? Cántale, 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 será mío, será mío, será mío Ya, 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 ya Juan Ya, Juan, suave No, no, no Empócalo, no te muestro, no te muestro Dale, Juan, dale, dale No, ya, ya, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, Juan, déjalo, ya déjalo Está caída la cara, hombre En la nuca, ya Dale, Juan, dale, dale Ya, Juan, ya, ya, suave, suave, suave Voy a bloquear, voy a bloquear Ya, gente, no se olviden de chichis, no se olviden Gente, escuchen Saludos para Tatiana, ey, ey, y escúchame, tengo que decirlo, escúchame, ya Le voy a mi pelo, sí, cualquiera que tenga sombrero verde A ver, y el tuyo, ¿cuál es? Mío, mío, no es verde, tú imbécil ¿Qué canción eres? Ya, gente, escuchen Aquel que tenga sombrero sin plumas ¿Qué es eso, Juan? No, que es... ¡Concha! ¡Oh, Juan, deja de pelear! Chivo, pueden bloquear No he hecho nada Ya, Juan, ya, ya, ya Ya, ya, ya Deja de pelear, papacito, por favor Agarra la naricita, Juan, chica, la naricita Ya, gente, no se ve el chichipo, el tío, pero Ya, una vez de personas Si no, rompo Ay, pobrecito, ¿qué es su pochito? A la próxima A la próxima Dos puñetes acá Gorra Un derechazo Gorra sin color Yo voy a gomear un pata que su sombrero tenga pluma de paloma ¿Ve? Si tiene pluma de paloma, le voy a meter más, jolte Espera, Juan, espera, puedo asegurarte Entra al grupo, gente El que tenga el polo que dice náutico, lo mete puñete Náutico, ahí dice náutico Náutica dice el tío Yo he dicho náutico, ese yo entiendo el polo náutico El vagino Pingarú ¿Qué dice acá? Pingarú ¿Cómo se llama el jugo, Juan? Pingarú ¿Cómo se llama? Pul, pul Pingarú, acá el pingarú Ya, salud para Manuel Chao, pe Pasa de mí Échate los ojos, Juan, ya Pasa, 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 pasa Toma tu pastilla, Juan Toma tu pastilla Toma, toma, de verdad, de verdad, toma Toma, besa mi pingol, toma Voy a meterle puñete a un viejo que tenga 76 años Tú tienes 76, tú tienes 75 Pero tú tienes 70 Vamos a cortar y vamos a conectar, creo Porque el tío está rústico Sí, nos van a bloquear Juancito, dale un besito a la señora ¿Estás protestando por Juan, o? Oh Juan, no te quieren ver, mira, escucha El Juanchi delincuente No lo queremos ver Escucha, escucha, pues Juan, ¿estás que te vete la vida? El Juanchi delincuente No le voy a decir nada ya, no le voy a decir nada Pero qué, no te estoy hablando, ¿qué pasa? Quiero salir a mear, por favor ¿De nuevo? ¿Siempre quieres salir a mear? Meate, meate en tu pantallón Juan, déjalo que baje Juan, dale un besito, pe ¿Qué? ¿Aquí? No he chicas idiotas que tienes ¿Por qué? Acá, ¿quién te da dos besos? ¿Ah? ¿Quién te da dos besos? Buena nota Te digo que le puedes dar uno, pues ¿Por qué le vas a dar? Como patas, pe Con los casos, ya Juancito Habla ¿Tú sabes manejar carro? Sí ¿Este carro lo manejas? ¿Por qué no lo vamos a decir? Todos los carros son iguales No, pero este es diferente, pe Juan, este es Ferrari, pues Oye, imbécil Ferrari, Chevrolet, el... No, igualito a los... No, este es la palanca, está por otro lado, pe Juan O sea, que los cambios están por el techo, pe Juan ¿Este tiene trabajo? ¿A medio montar? Juan, una cuadra y ahí se queda botado, ya ¿Este tiene trabajo? No, digo, del carro No, oye, te pregunto si ¿Pero sabes manejar mucho? ¿Yo? ¿Pero para el Jan Hult? ¿Moto? Moto, moto, se cracho, también Moto, famoso ¿De moto sí se manejar mucho? ¿Sabe manejar mucho? Yo soy técnico de moto, de moto, de moto, de la onda ¿Como? Juanchi dice que siete hijos de la onda Sí, Juanchi ha sido... Sí, Juanchi ha tenido su onda Ah, ya, ya, cuéntame, ¿cómo ha sido? Su onda, su onda, pero solo para Jonathan Romy ¿De Guarata? ¿Qué? ¿O sea, tú manejabas moto antes? Era mecánico, era rodero Ah, mecánico ¿O sea, tú trabajabas para la onda, Juanchi? Sí, sí ¿Qué tiempo, qué tiempo? ¿Qué tiempo? 10 años, 15 años El tío Juan sí ha sido bravo, ¿eh? ¿Motero, sí, motero? Le gusta arreglar el tubo de escape, dice Juan Ve Juancita Habla Juancita ¿Qué habla? Métele puñete, Juan Juancita ¿Qué? Si pasaba, pechizó ¿Cómo? ¿Qué? Ve, mira, me está golpeando, Juan, mira Mira, Juan Si te cachas, yo no tengo que ver nada No me está cachando ¿Me entiendes? Mira, mira, mira cómo me agarra Cuidado, cuidado, no hables de muchas cosas así Porque después bloquean por sexualidad Por acoso Así que mejor manejalo, nomás Pues eso se cree pa' lo mía, ¿no? ¿Quién? ¿Quién te cachas? No, no Bueno, tú eres don peleador Ya Hermano, déjese de joder, pea ¿Qué hermano? ¿Te vives? No es tu hermano Pero no es tu hermano, pe, Juan Pa' que le digas hermano O sí, dime Hermano, por religión, por imbécil Ah, ya, ya, está bien, está bien Vamos a poner la misma religión, peón Juancito Habla Qué rica oreja tienes ¿Ves? Estamos hablando con la boca Ah, ya, disculpame, disculpame Tienes razón Ni vea, tienes la voz de Fiu Fiu Bip 7 No, ya hemos venido ya Hablando con el pueblo Con el tío Juanchi Matilla ¿Qué tienes, concha? ¿Tú m*** que tienes? Marilla No, pero escúchame Eso, eso el médico me dijo Cuando el paciente Esté un poco dormilón ¿Quién está durmiendo, imbécil? ¿Quién está durmiendo? Así nomás Matilla Matilla Pero, ¿qué te estoy diciendo? Si te estoy diciendo matilla nomás Ya, concha de ti ¿Y por qué me pegas a mí? ¿Y por qué me pegas a mí? So, 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 so Los locos son conchas m*** Ahorita estamos haciendo Hablando con el pueblo Sino que el bebé nos ha Nos ha corregido Ahorita nos ha metido Una latiguera Por eso A ver, Juan, escucha Bajo un poco de volumen Acá dice Uber González Ya Escucha, presta atención Cuando uno presta atención Ey Mira, ey Cuando uno presta atención Sí No está así Yo no lo sé Se mira a la persona Con la que habla Y demuestra respeto Mírame a mí Ya Mírame a los ojos Ya ¿Qué? Hazle caso a tu jefe, pejua ¿Cuál jefe? ¿A quién lo ha hecho muy griento? A él le estoy diciendo Que algo vamos a hacer Porque yo tengo una correa atrás Tío Juan Hay una chica que me gusta Pero se me hace la difícil Y no quiere entregar el chico Su nombre es Juana Humberta ¿Qué le puede decir, Juacito? ¿Qué? Que la viola, no Ya sé ¿Cómo que la...? Juan Saludo para Sonia No quiere a la buena, hermano Ah, no quiere A la buena, a la mala Entonces... Concha es... Concha es... Concha es... ¿Qué tiene concha? A ver, ¿pero qué quieres? Ya un bisaya No hay, viste Ya, ya, no hay nada Se acabó Pero no, pues de repente Hay otro plato Ya hay un tallarín entonces ¿Tallarín hay? No No hay tallarín Ya, pero... Escucha es... Pero escucha O sea, solo existen dos platos nomás de comida O sea, ya dije los dos Y no hay ninguno de los dos Pero de repente hay otro A ver, ¿qué más quieres? No hay, viste No hay tallarín ¿Qué más quieres? Ya, una papa y la guancaina Papa y la guancaina, mi estimado A ver, señorita Y papa y la guancaina No, no queda No queda Ya, pero de repente... Ya, ¿sabes qué mano? Metiste la... Ya O sea, me... Ay, tienes platos Pero de repente Se acaba de agotar, pedo A ver, otro, otro Otro, a ver, otro Otro platito, a ver Tallerín saltado ya Espérate Señorita, acá está el comitío Dice si hay... Dice si hay... Puede buscar tallarín saltado ¿Tiene o no tiene? No, se acaba de acabar ahorita Es que mano, a mí Agarra de huevón Pero no tanto ya Pero ya, ahora ya ¿Ahora qué? De repente Es como este tallarín Se acaba temprano De repente A ver un arrocito Con lomo A ver, pide Ya, pedí De hacer cosas que pido No hay nada Ya, a ver, la última Claro, pero la última, pejua La última La última Pero la última Y la vencida La última La vencida, pejua La última ¿Qué puede ser, Juan? Ya un... Chaufa, chaufa A ver, pero... Chaufa Señorita, chaufa No, este no es chaufa No, no es chaufa Dice Juan No, Juan Se acabó, pejua No, pejua Está pidiendo menú No estás en chiffería, pejua Llama, ya ¿Qué quieres de menú? Una sopa de un segundo Ya, pero de segundo ¿Qué quieres? ¿Un guiso de qué? ¿De pollo, de carne o de pavo? De lo que sea No, pej, tienes que decir para preguntar ¿Cómo vas a preguntar? De lo que sea Claro, pues, te pregunto Ya ¿De qué? ¿De pollo o de carne? Ya, de carne Pregunta si hay guiso de carne Con sopa, ¿no? Con sopa Señorita, ¿tienes sopa y guiso de carne? ¿Sopa si hay? Ah, pero guiso de carne no hay, Juan Pero si hay sopa Escúchame Pero si hay sopa Pero escúchame Si hay sopa Ya Pero hay que buscar Toma te lo sopa entonces Pero yo no quiero Ya está, pejua Pero tú, pejua ¿De segundo, qué quieres? Mano Eso es decir yo bien claro Me has agarrado el cojudo ¿Cómo? Me has agarrado el cojudo No Entonces ya, pejua Por lo mismo Pero ¿qué quieres de segundo? Ya dije hace rato No, pero si hay sopa Los tres plazos que pido No hay, no hay Ya está, no hay, ya Se acabó, pejua Pero no es que se acabó Tienes que pedir De repente Mira, ahí está Arroz con po, arroz con chancho Lomo todo Por eso Ya vamos a ver con chancho A ver, señorita Señorita Pero primero pregunta la sopa Señorita, sí Para recoger a la una de la tarde Un arroz con chancho Y la sopa Sopa, sí Pero no la puede freír Un chanchito ahorita No hay chancho, Juan Me dice Ya, mejor Pero ¿por qué mejor, Juan? ¿Y la sopa, señor? De refresco Para decirle a la señorita Refresco Refresco Ay, refresco, ¿qué? Cualquiera Un poco de agua con azúcar No, pero ¿qué, pej? Tiene un poco agua con azúcar Señor, tiene agua con azúcar Hay agua pero sin azúcar Dice Ya la sopa Acabó el azúcar hoy día, Juan Juan ¿Qué pasa contigo hoy día? ¿Qué va a pasar, pej? ¿Está molesto? Yo no estoy molesto A ver, metete una sonrrecita Ya, ya, ese payaso Ya, ya Con c*** Mira Mira Espera, espera, espera Moviste el celular Espera, espera Adiós Escúchame, te voy a decir algo bien Entiendeme Yo te jodo así Te voy a decir algo bien claro Ya, a ver Yo recién te he visto Ya, está bien, pej ¿Y por qué dices toda la mañana? Toda la mañana ¿Qué dices toda la mañana? Que yo te jodo así Recién yo Ni bien que te veo Te doy tu besito Ya está, ya De buenos días Ya sea Ya, pej ¿Por qué peleas? Dime, pej ¿Por qué eres peleón Frente a las cámaras? Pues, puta que eres idiota, ¿no? Puta, que idiota me dices Puta, también me dices ¿Pero, sola? ¿Así se ha hecho, puta? Puta, que eres idiota, ¿no? Es de pincho, puta Supongamos que sea De ahí ¿Y qué? Supongamos, te digo Mi foto, ¿es o no? Pero estamos con verde ¿Me anunciaron? ¿Se convence, no? No, pej Pero te estoy diciendo Supongamos que sea Con el sudor de mis nalgas ¿O te molesta, papita? Pero háblenle al tío que conmigo No quiere hablar No sé, porque Positas, ¿qué tienes oído? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te está haciendo ese pato? A mí, ¿qué me irá a hacer? ¿Ves? ¿Qué me irá a hacer? ¿Qué idiota? ¿Qué cosas de mal está hablando? Es que yo te amo Amo, amo a tu vieja, pego Mira, a ver, ¿ves? Háblenle peón, porque ¿Qué? Juancito Habla Buenos días, hermanito Buenos días, buenos días ¿Qué tal? Estoy aquí, hermano ¿Todo bien? Sí Está bonita tu casaquita, Juanchi ¿Y allí? ¿Cómo que hay ahí, Juan? Te estoy diciendo Está bonita tu casaquita No tiene nada de malo Ya Hermano Te dice, gracias Por el halago No, hermano ¿Por qué dices así? Me está llegando al huevo ya, hermano Que se aguanta Mira cómo me tra... Juan, expresate bonito, fe Me está llegando al huevo ¿Qué es eso? Al izquierdo o al derecho, pe, Juan Mira, no quieres ni galletas ¿No quieres galletas, Juan? ¿Jugo? Tampoco Hermano, no jodas, pe, ya Mucha huevola, vaya ¿Eso por un placer, no? Todo el día peleando ¿Sí? Todo el día, Juan ¿Por qué todo el día? ¡Jugo, jupito! ¿Por qué todo el día, Juanchi? ¡Juanchi! Hola ¿Por qué todo el día, hermanito? ¿Por qué todo el día qué? ¿Estás así, ostinado? Ostinado, yo no estoy ostinado ¿Estás bien, entonces? Claro ¿Qué has estado haciendo temprano, Juancito? Me levanté Juan, o sea que estás lavado la boquita Ya todo, estás asciadito ahorita ¿A qué hora te despiertas tú normalmente, Juan? No tienes reloj Juan, ¿y tus domingos antiguos cómo eran? ¿Pero eran qué? O sea, porque tú estás tío, ya, pe, ya no te levantas igual Ya Oye, te levantas a leer, a ver telas Ya, ya Pero cuando eran joven, ¿qué hacías en tus domingos? Cuando tenía 20 años, así como nosotros Ya ¿Qué hacías? Me levantaba, me iba a bañar y ya está ¿Y te ibas a la calle? ¿Y antes que leías que me bañas? No, pe, yo no Te pregunto Límpate tu boquita, acá está sucia, acá Es leche Tú escuchas Concha de tu madre de inglés, pendejo Uy, pero la leche que te ha dado Me llévenme, discúlpame, me llévenme Disculpame, me llévenme No le hagas caso, Juan Suben, habla acá, nomás, habla acá con la gente No te enojes, Juan Sabes que es chacota, es chacota Chito Ya O sea, ¿qué hacías los domingos cuando tú eras joven? No te acuerdas, Juan No ¿Pero no salías con tus causas, nada? Ah, más tarde, claro ¿Dónde te ibas a toñear? Juan Andar por ahí Juan, ¿en tus tiempos era la discoteca Vertis o era antes de ti todavía? Ya existía el maricón O sea que esa discoteca era antiguasa, Juan Sí Juan, iban buenos culos, ¿o no? Sí Pero el pata sí era bollazo, ¿no? Sí, pero tenías que ir comprándote porque todo cuesta, Juan Todo cuesta, fe ¿Cuánto te costaba una chela antes? Ya, ¿cuánto se la costaba? ¿15 lucas, 15 lucas? No De repente sí, güey Ah, no, menos Ah, te estaba más barato, güey Claro, más barato, Juan Acá te estaba dos soles, seguro ¿Cuánto estaba antes la chela, Juan? ¿20 céntimos? No No, dos soles, seguro Tres soles Tres soles Ya ves ¿Ahora cuánto está una chela? No sé, no tomo, yo no sabía No sé, Yuca, a ver, ¿debes a ver? ¿Yuca cuánto está? No sé, yo tampoco Yo no sé, yo no sabía Puta, ahora nadie sabe el precio Juancito A ver Y hay gente tan estúpida, Juan Sí, ella te lleva Que va a una discoteca Que va a una discoteca, Juan A sorprender a las flaquitas con un pico de 300 Y el siguiente día no tiene ni para comer, Juan Ya, ya ¿Qué opinas de esos chibolos, tú? Que están mal, pues No, porque él no ha ganado eso Pero se puede ser bien No, Juan O sea Hay hombres que puta chambean Toda la semana, Juan Para irse a tomar ¿Tú eras así o no? No, pero Al menos controlaba mi dinero ¿A tú sí lo sabías controlar? ¿Por qué? Porque eso vivía yo Claro, pues, Juan Imagínate que hay chibolos Que puta trabajan En lo que sea, ¿no? Ya, ya Juan Y un fin de semana Todos se lo revientan con la flaca Y así todas las semanas Se pasen comiendo arroz con huevo Ellos felices, Juan Y después se quejan Que no tienen plata, Juan Y todo lo paran gastando en chela, pero ¿Tú eras guarapo o no, Juan? Tomado de ese encuentro, nomás Ah, pero no eras No eras borracho Así que No, no Y cuando te metías tu borrachera ¿Era un día O días seguidos? Un solo día ¿Para qué te vas tomando a cada rato? ¿A solo un día, nomás, chico? Pero gastabas bien ¿Y cuánto te gastabas un fin de semana, Juan? Hermano, ¿sabes qué? Con todo respeto Pero yo no me acuerdo De cuánto pasaba No, está bien No me acuerdo No, por ejemplo Por ejemplo 300, 400 un sábado ¿Sí? Ya, está bien Anda Para eso también robaba como mierda ¿Qué cosa, Juan? ¿Qué robabas? Sí, es para mi mano Tú me contaste ayer Que te fuiste a la iglesia De allá de Tauca Y te robaste algo Anda Cuéntame, cuéntame No, cuéntame ¿Quién me roba? Cuéntame para que escuchen Ayer me contó, ¿verdad? No me acuerdo A ver, cuéntame Que fuiste a la iglesia A ver, cuéntame Cuéntame, cuéntame eso ¿Por qué no voy a contar? A mí me contaste ayer, Juan Solo Cuando no estábamos transmitiendo Ya me contaste Cuéntate esa historia Para que escuchen tus amigos Ven Mis amigos, mis amigos ¿Qué historia? La de Tauca Que te fuiste a la iglesia Y te agarraste algo chiquito así Ya, pues, Juan No te partes Es verdad Puta, que Juan Eres pegado Yo quería que esa historia Le cuentes a tus seguidores ¿Ya, Juanchi? No Pero cuéntame, Juan En Tauca Juan, cuéntame, a ver ¿Qué pasó en Tauca? Cuéntame Que fuiste a la iglesia Que te llevaste animales También me dijiste Animales, imbéciles Tú me dijiste que también Te llevaste un par de animales A tu pueblo Animales, imbéciles ¿Cómo se llama? Las figuritas Ah, las figuritas Ya, cuéntame, pe ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuántos años tenía? Ya ni me acuerdo Espera de chivolo Chivolo Ya, y fuiste a la iglesia Estauca Fue a la iglesia Ya Y... Y... Y me llevé dos, tres, animalitos Pero... Cuando estaba en mi casa Digo, pues, esta huevada ¿Qué cosa es eso? Ya Lo llevé al joven Como tenía un pata Que joven A la vuelta de mi casa Lo llevé Y... Hoy vamos Y tú no sabes lo que es Este es oro Me dice Ah, no Y yo cuando me dijo Solo, esta cojudo ¿Cómo va a hacerlo? Esta coche Dice, si hay... Un montón van ahí en iglesia Y cualquiera se lo puede llevar Ya Así que... Me dijo Oye, pues, tú ¿Dónde lo has sacado? Bueno, yo... Te... Te... Te contesté Me le dije ¿Sabes qué? He ido a la iglesia Y he visto Como había bastantes Me tiraron Tres a los hijos Oye, Dios también Eso... Eso... Tiene que ser oro ¿Cómo va a ser oro? Le digo Oye, tú estás hablando con joven ¿Eh? Oro es mi animal Me dice Yo soy joyero Así que me fui a otro Así que me fui a otro joyero Y le digo Por favor, quiero que me... Que me hagas un análisis Este es oro Me han dicho Que es oro Así que se metió a su... A ver, a ver A su oficina Salió medio cojudo Oye, Dios me sacó Estas religias Yo no sé si eran religias O sea, no le digo Pero en la iglesia Hay un montón Y me tiraron tres Y yo te salgo Los otros dos Los dos de mi cuarzo Anda, tráelo Oye, le digo ¿Sabes qué? Me sacaron de cojudo Anda y lo sé ¿Qué es tu? Anda más No, me dio trae Para ver si La misma Le traje uno más Oye, y Dios me lo sacó Ahí en iglesia Hay un montón Le digo Como que en iglesia Es imposible O en iglesia Hay un montón De ser Cualquiera se lo hizo Ya, pero y que Y te lo compró Me lo compró ¿A cuánto, Juan? La cual se me dio O sea, yo tenía Esclava, reloj Todo De oro Y me dijo No te voy a cobrar Nada de lo que va a hacer Mi telebajo Pero Déjame esas cosas Me dijo ¿Ah, sí? Yo te saqué mi cuenta Y dije ¿Cómo estás cojudo? Se está botado ahí Y dije Te lo dejo Ya en pago Para no pagarle El billete Ya Ah, él lo cambió Por este Por cadenas ¿Tú lo cambiaste Eso por cadenas? Sí Y Y de ahí Como a los Minutos A las horas Me caí La policía A mi cuarto Anda, güey Llegar a las pitas Y le digo ¿Qué pasa? No, me dice Esas cosas ¿Quién te ha dado? Que a mí no me da Nada Y en la iglesia Hay un montón ¿Cuál iglesia? En Tau Caligo Hay una iglesia Y todos los animalitos Dicen que Dicen que Solo Solo Ves Me dice Puta madre Que yo me quedé Con jodos Y te procesaron ¿O qué, Juan? Sí Me sentenciaron A mí Anda ¿Te carnearon? Sí Me carnearon ¿Cuánto tiempo? Ya limpia Pero la cosa Que estuve en gala Pero poco tiempo seguro Un mes seguro Un poco Un par de semanas Juan Pero ahorita la iglesia De Tau Caligo Es todo de oro Ah, sí Ahorita sí Justo estaba hablando Ayer con Causa Y él me comentaba Que había servido Allá Sus primeros Sus primeros años Ya Estuvo allá En Tau Caligo Y me contaba De que Toda la iglesia Juan es de oro 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 No, toda la iglesia No, pero los animalitos Que representan A los animales Eso es todo Es oro Todo es oro Y dice que allá La gente tiene Sus tradiciones De que Cuando es la fiesta Este Si tú tienes Si tú tienes bronca Con alguien Vas con máscara Y te sacan la mierda Con otro O no sabes eso No Pues así con todo Más bien la gente Que está ahí riéndose Que mande el chinchín Claro, pero gente No llega nada No llega nada Ni un Pepe Como siempre Sí, gracias por el patito Cuac, cuac, cuac Encontró el patito Juan Cuac, cuac, cuac En la esquina del Zawán Cue, cue, cue Y me dijo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Encontró el patito Juan Cue, cue Su estrellita Es por escuchar La canción Juan La canción Del patito Juan Juan ¿Qué dice la canción? Por favor Dile que no se vaya de mano Siempre llega el pincho Juanchi Juanchi Te hago pregunta De matemática Al toque Juanchi 5 más 7 7 5 más 7 12 12 12 más 12 24 24 más 24 48 48 más 48 6 A la concha de eso Bien, Juanchi Bien, Juanchito 6 más 7 6 más 7 Sí 7 3 Mientras mamá Mamá me crece Ve No le hagas caso Juan Así son Lo voy No le hagas caso No le hagas caso Juan ¿Qué opinas De la nueva juventud Que se está enamorando Juan ¿Qué tiene que decirle Juan? Que se Comple judí Juan Por ejemplo Yo estoy enamorado Pero me he enamorado De una monjita De una ¿Sabes qué? Es que esa vez Fui a su iglesia Y me he enamorado De una monjita Juan Pero si la monja No puede entender No puede tener relaciones ¿Las monjas? ¿Cómo sabes Juan? No Juan No estás hablando De las hermanitas Juan Los curas Se ponen la paja ¿Los curas? De repente Se van a las conejas Pero los curas Son caletas ¿No Juan? No llevan nada Son santas Son caletas Son caletas No, pues ¿sabes qué? Le metieron a las monjitas Y se persiguen Están imbéciles Que se persiguen Está madre Juan ¿Cómo son? ¿Cuál te vas a ir a Lima dice? ¿Te vas a ir a Lima? ¿A qué? Igual como te fuiste a Trujillo ¿Vas a irte o no? Depende de ti Juan No, si La institución manda Yo lo dependo Ah, la institución La institución Hasta que nadie me acepta No, que abuso ¿Qué? ¿Nadie? ¿Qué? Nadie me acepta Nadie me acepta Nadie me acepta Ah, yo pensé Nadie me acepta ¿Tú quieres que te la centre? La concha de... Deja de insultar No, no sé si es imbécil Pero famoso No, pero la gente quiere Con alguien de peso Dice rompe, rompe Si la gente me dice rompe, rompo Yo rompo como Fútbol 5 ¿Sí o no Juan? Rompe, 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 rompe Juan, rompe No va a romper la boca por boboso Hermano Ni de mi dog Juanchi Coño Juanchi Cabro ¿Y la concha de su madre qué? Juan deja de insultar O sea, ellos no dicen eso ¿Por qué no le dicen eso? O dejen de insultarlo a mi tío Juan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Juanchito? Madre carajo Nada, sino que Vamosos de mierda Hablan con con él Y cuando yo hablo Cabro, cabro ¿Qué han gritado, Juanchito? ¿Qué? Pero, Juan, ¿tú eres? ¿Quién? ¿Ves? Este cacha Juan, pero tú te consideras Lesbiana Pero, pero es una pregunta curiosa ¿Dónde no hay su... Ya, P.Juan Yo solo te he preguntado, ¿no? Nos pueden bloquear la cuenta, P.Juan Calma Calma, T.P. Hermano ¿Hermano? Ya, ya, me disculpa, Juanchito No me golpees, P.Juan Si yo no te he hecho nada La paz, P.Juan La paz Tú eres mi causa, P.Juan Yo no quiero discutir contigo Yo menos Hermano Ay, ay, ay Así, grítale, Juan Grítale Ay, 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 ay Juan, a ver una sonrisita Así, Juan, mira Juan, así, mire Juan, pero Ya, P.Juan Una sonrisita A tus seguidores Les gusta tu risa P.Juan Juan Ya, P.Juan Una sonrisita Para que tus seguidores Te manden el chinchín Te entiendo Pero una sonrisita, P.Juan Juan ¿Cómo? La pata por la cara ¿Cómo me vas a levantar la pata por la cara, Juan? Yo no te juego así No Disculpame entonces Si te he ofendido No ¿Te he ofendido? No, añoco No, tú hablas conmigo, Juan Tú hablas conmigo ¿Te he ofendido? Nada No me desconcentren a mi jugador, P.Juan Estoy hablando bacán con Juan Chí, gente Pase por el rico chinchín Hay que saludarlo Hay que saludarlo Juan, pero tienes que respetar las ramas, P.Juan Tienes que respetar La presión tiene cuatro pitas A ver Tú sabes de plano mayoría ¿Qué es cuatro pitas? La mayoría Y dos pitas Teniente ¿Y ahí qué? Y una pita, Juan ¿Una pita? Es su oficial, P.Juan No Pita es para los planos mayor, P.Juan Pitas a las planchas Juan, ¿cuántas pitas? Yo tengo dos pitas, P.Juan Yo tengo una pita nomás, Juan ¿Qué dice ahí? ¿Pero qué dice ahí? Teniente, pues, teniente Juan, ¿y yo que tengo una pita, qué sería? Su oficial No ¿Antes de teniente, qué sea? Alferes, P.Juan Alferes Después de teniente Capitán Ahora escúchame Yo en diciembre voy a tener mis tres pitas Pero dame la mano Entonces tú conmigo tienes que ser línea Porque sabes por qué yo te voy a chalequear a ti Mientras que tú estés con las pitas Yo, mero, oh mano Yo cuando estoy por el centro Mando a mi liebre Que es acá mi ocho Ahí estoy donde es mi liebre Lo mando Yo cachapa a la nave Pum, mi liebre ¿Sabes qué liebre o no? Saludos para llegar a Castillo Ya, lo manda mi liebre adelante Liebre, ciérrame el pase Que va a pasar a las planchas Entonces, para nosotros Irnos a Nuevo Chimbote Cuando tú quieres cagar Yo cierro, P.Juan Y pa, pa, cierra el caje Y pa, pasa la plancha ¿Por qué crees que el general Cuando pasa de Chimbote A Lima Cuando quiere ese Las liebres ¿Cómo están cerrando calle? Ya, ya Así cuando yo paso Así Cuando la No, no, no No, no, no ¿Plancha? Acá tú estás con una plancha ¿Cuál plancha, baboso? Estás con una Si hay planchas van a ver, Carlos Pero dime ¿Qué voy a pelear contigo? No Yo sabes por qué ¿Y quién vas a pelear? Mira, dame tu mano izquierda Escúchame, ya Tú me pegas, escúchame Dame tu mano izquierda Escúchame, tú me pegas Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Yo te quiero Ya, pues ya Pero escúchame Escúchame Escúchame, pe, Juan No discuta Pero ¿por qué discutas Si lo único que te estoy diciendo Es que yo te quiero? Que te quiero También te quiero Pero calla Pero mira cómo Mira, estás serio, Juan Estás en serio Yo me estoy abriendo El corazón para ti, güo Ya, ya Yo a ti De una ráfaga Nomás yo te quiebro Escúchame ¿De una ráfaga de qué? ¿Ráfaga de qué? Dijo, Juan Escúchame ¿Sabes qué? A los imbéciles Pero ráfaga de qué? Si tú quieres pegarme Pégame Ahí está mi cara Golpéame Pero yo sí te voy a dar besos Así, güo Tú me golpeas Yo te voy a decir Porque es un ser amoroso Yo te quiero, güo Ya, está bien A ti te ves como un bebé Pecuado Yo soy Pepe el bueno, güo Pepe el bueno, ya Sí Entonces, hermano Yo le digo Hermano Ni de mi perra Juan, mira Ni de mi Juan Yo te voy a decir algo así Como pata En la chamba A mí me dicen aniquilador ¿Qué? Aniquilador Ya Papi Yo paso por ahí A mí nadie me puede Juan Pata que me vea los ojos ¡Bum! ¡Zapatilla! Nada más ¡Zapatilla! Pero contigo es distinto Pero Yo lo único Escucha De uno al diez De uno al nueve Ya, Pepe Yo también te quiero Y a mí, Juan De uno al diez ¿Cuánto me quieres? Nada Y a mí, Juan A ti peor, güey Por lo ñoco Ya, entonces, mira Mientras tú estés conmigo Ya No te va a faltar nada Mientras que estés conmigo El día que tú me traiciones Ya Que me dé la espalda O que te pongas a hablar mal Cuántas las treinta Pasa Cuántas las treinta No cuárdala Porque van a ver Mira, escucha Juan Yo la recargo Ya Te mando un cerro Y Donde te caigan Yo hice películas Como mierda de esa besa No No Es que no es película Yo te estoy hablando De la vida real Mientras tú estés conmigo En línea Vamos a estar en línea Con tú Pero tú te me choqueas Tú te me choqueas Juan Ahí sí, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién? Mientras alguien Tú estés conmigo Y alguien te joda Por ahí Escucha Alguien Cualquier huevo Tomado mano Mira, mira, mi pita Mira, te voy a decir algo Tiene dos pitas Ese pata que pasa por ahí siempre me jode Entonces, como tú no lo puedes avanzar a la visa Yo voy de frente Le meto un... ¿Qué pasa con mi tío? No, ¿qué pasa con mi tío? Ahí nomás En la cien nomás Acá es broma Palomía, pum pum pum, jodida Todo, todo, pero tú sabes cómo somos Somos rústicos Dame la mano Con esta mano estás siguiendo el pacto Conmigo de amistad, peón, lealtad ¿Está bien? ¿Me vas a prometer lealtad? ¿La qué? ¿Me vas a prometer lealtad? ¿A prometer lealtad? Sí, no me vas a traicionar No me vas a traicionar No, voy a seguir Dándote un beso en tu palma de tu mano Así ahora se cierran los tratos Vete, para darte acá Ahora tú dame Ahora tú dame, Juan Para que es un truque, peón, es un truque Dale, dale, dale No se vean si se quise No, te lo haré otro día No, pero ahorita ¿Está bien ocupado? No, pero ahorita hay que sellar el pacto de amistad ¿Está bien ocupado? Está bien ocupado Ya Ay, pitaña de llamatona Mamacita Entonces, nos convertimos en esposos Con la concha de mierda de comer No, y hay que ser fuercito Y hay que ser fuercito ¡Sapatillo! Papito, escucha Escúchalo, Juan La amarilla Juan, tú estabas acá en Chimbote Cuando había tren acá en Chimbote ¿Y cómo era la ruta, Juan, del tren? ¿Estás subido tú a ese tren? Porque ya no exististe, pe? Estaba ahí ¿En dónde? ¿Dónde? En Galos En Galos Pues ahí se tomaba Ahí se tomaba Ya, ¿hasta dónde llegaba? ¿Puro Chimbote o se iba a otro lado, Juan? Porque yo no nacía, pe, Juan, en esos tiempos ¿A Coisco se iba? Pasaba por Coisco, sí Ah, se iba a otra ciudad, ya Ah, ¿y tú te has subido ahí, Juan? Sí ¿Y cuánto estaba? ¿O cómo pagaba? ¿O era gratis? No, costaba Pero no era Un mundo de plaza Ah, ¿era así como un pasaje normal? Ah, claro Ah, ya ¿Y bacán era Juan, en esos tiempos? Claro Porque primera vez No lo conocía ¿Pero el tren era grandazo O chico nomás? Era solamente uno ¿Cuántos vagones eran? Tenía ¿Era grandote? Uno grande Y más seis Sí, donde tenía el piloto El copiloto Las meseras Ay, ay, ay Puy, Juan Yo nací Y ya no había tren Ya No existía Ya ¿Cómo están, chico? Buenos días ¿Cómo están? A ver si Está hablando de la señorita La abuelita Ah, la abuelita La abuelita Juanchito ¿Cómo están? Buenos días, mi amor Bien, mamita Bien Sentado acá Esperando Con las ancillas Ay, ya Qué bien Me voy a pasar con mi sobrindita Por favor, ¿sí? La va a pasar con su sobrino Dice Juan ¿Con su sobrino? Sí Tiene su sobrino Juanchito ¿Cómo están? Buenos días ¿Qué piensas? Buenos días Su niño, Juan Juanchito ¿Te puedo hacer una preguntita? Pero no te molestes Pues A ver, a ver ¿En qué se parece Una naranja A un huevo? ¿Qué? ¿En qué se parece Una naranja a un huevo? Dice Una naranja a un huevo Una naranja a un huevo ¿En qué se parece Dile, Pejuá? Dile, Pejuá ¿En qué se parece? Una naranja a un huevo Sí Sí, pregúntale Si no sabes Dile, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? En que la naranja se come Ya Y el huevo, dile Y el huevo te lo comes tú Juanchito Te estoy haciendo una pregunta, pues No seas malo ¿En qué se parece Una naranja a un huevo? ¿Qué? ¿En qué? En que la naranja se come, pues Ya, y el huevo se lo comes tú No, 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 no ¿Tú no quieres saber entonces los juegos que yo te quiero hacer? ¿Qué quieres saber, huevú? A ver, responde A ver, Juan, es un niño ¿Cómo le vas a dar así? Dale otra pregunta, otra pregunta La última, niño Juanchito El domingo El domingo Que, perdón Lo habéis pasado que estabas tomándote foto Yo vi que estabas tomándote ¿Y sabes qué pasó? Me olvidé mis medias ¿Te acuerdas de las medias? De las medias naranjas que se lo iba a clavar No, Juan, es un niño No, Juan, no No llores No llores Oye, oye, viejo huevón ¿Qué le hace llorar a mi sobrino, ah? ¿Qué a tu madre que tienes? ¿Por qué le hace llorar a mi sobrino, ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué le hace llorar a mi sobrino, ah? ¿Qué? Si no sabes lo que habla, pues tú que estás leyendo, papá Porque lo que sabes lo que hace, ¿no? Cuidado, Juan, porque yo sé dónde vives, ¿ah? Yo voy a llegar y ya sabes, te voy a dar duro Tú ya sabes, tú me conoces Hermano, por favor, dejo que estar molestándole a mi novio Ya toda la vida te vas y lo molestas ¡Cuanchito! Ya, ya lo está bien Juancito, buenos días Buenas señoritas Buenas señoritas Buenas señoritas Buenas señoritas, buenos días, mi amor ¿Cómo estás? Buenas días, buenos días ¿Tú crees que el día, el día, el día de sobrino a tu cuarto? Estoy muy excitada, Juancito Muy excitada Ven, me voy a ver nomás De retroceso, oiga ¿De verdad? Pero, pin pong, Juancito, pin pong a tuyo, pin pong, japanajá Lo justo, Juancito, tú sabes cómo es Pero yo no quiero que, yo no quiero que después el sabito venga y nos molestes ¿Cuánto tiempo que ya no estás con el sabo, Juan? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo que ya no estás con el sabo? Yo nunca he estado con el sabo, imbécil ¿Eres mi amigo, nomás? Juan, habla de bonita ¿Por qué? ¿Quién es el oliva? ¿Por qué no estás con ti? ¿Qué quiero contigo, Juan? Últimamente me tratas mal No, Juan, no te disculpo Ay, Dios mío ¡Juancito! ¿Y el domingo quién? ¿El domingo quién? ¿El domingo quién? No, no, ya le has hecho llorar ya, pejuan Dile ya Dime, Juancito No, pejuan, no ¿Quién? No me has dicho, te estás preguntando el domingo ¿Quién? ¿Quién te cacha? Tu mamá me va a caer con la concha de su madre Malpariño, la puse su madre Chicos, vamos a colaborar con mi tío Juancito, hermano Cállese y tomate el agua concha de su madre Chicos, mira, lo estamos haciendo a matar de risa, chicos No se pasen Pero hay que colaborar con mi tío Juancito Hay que apoyarlo Él se merece, tú sabes Todo el apoyo contra él Y si yo vengo de repente a meterme en una terapia con ustedes Es por él Y para que ustedes también apoyen a mi tío Juancito Es lo único que le pido a todos los seguidores Juan, ¿y por qué tú te quejas con él? ¿Quién es él? Porque es su jefe, es el famoso Ah, el mío No, y tuyo, pues ¿Y de ti qué es? Igual mi hijo de morana Ah, ¿tu jefe también? Ya, ¿y qué? ¿Estás muerto por eso? Pregunto yo nada más Claro, voy a su boca ya porque me estás sudando ¿Ves? Ves, ves, ves Nada, te hago, te pregunto si este jefe me quieres pegar ya Juan, bueno, como ya va a ser Juan, como ya va a ser el mediodía Es hora de almorzar, ¿sí o no, Juan? ¿Al mediodía se almuerza o no? ¿Tú almuerzas a las 12 o a la 1, Juan? A la 1 ¿A la 1 todavía? Ya Como ya va a ser 5 minutos para la 1, Juan Voy a llamar a la chica del menú para separar tu menú, ¿ya? Ya no hay, no hay ¿Cómo? Sí hay, hemos cambiado de restaurante Hemos cambiado, hemos cambiado de restaurante Hemos cambiado, ya ya despedí a esa flaca ya, Pejuán Todo dice que no es esa flaca ya le sacó el light ¿Ya, Juan? A ver ¿Pero qué quieres para llamarle y decirle de frente a una? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué cosa? ¡Menú! ¿Pero qué cosa? Ya, animal, eso ya sabe ya lo que es Ya, te voy a decir ya ¿Ustedes también quieren menú, Yuka? ¿Tú quieres? Sí, yo quiero, yo quiero Ya, ya primero le voy a separar de ustedes Y después a Juan, ya Aló, señorita Aló, señorita Sí, acá estoy con toda la bataca Por ahí vamos a recoger menú, ya ¿Qué tiene para hoy día? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? Hoy día quiero comer este... Este... Un lomo saltado, pero el jugo Lomo saltado al jugo tiene, señorita Sí, 1, 1, 1, me da Calientito ya por ahí en 5 minutos abajo Gracias Ya, ya está él Lomo saltado al jugo, ya, 1 Tú, Yuka Yo hígado encebollado Hígado encebollado ¿Tienes para mi causa, Yuka? Sí, 1 ¿Y de entrada, Yuka? Sopa Ya, y sopa, ya, y sopa De enfermo Ya Juan, ¿tú? Ya, viste, viste ¿Y de entrada? Ya, ensalada, pero... No sopa, Juan Ensalada rusa Claro Ya, señor ¿Tiene ensalada rusa de entrada? Sí, sí hay ¿Y de segundo, qué quieres, Juan? El viste, hermano ¿Viste? Ya sé, sí Señor, viste Tiene Justo No, como Juan, justo se lo han llevado Dice el último viste Pero, Juan Pero, si hay entrada Si hay ensalada Pero, otro plato Yo no quiero nada Otro plato, pe, Juan Todo lo que piden No hay, no hay Ya sé Sí, va a haber Pero, Juan, tú sabes Que estás en el Perú En el Perú hay mil platos, Juan Claro, pe, Juan Pidete otra cosa ¿Cómo para mí se ha habido lomo? A ver, pídete otro lomo Si no, pe, porque a él le han dicho Que si hay lomo Lomo, ¿qué es que te pide? Lomo al jugo ¿Tú quieres? Ya lomo al jugo Ya, lomo al jugo Él se ha pedido lomo al jugo Y ya ha dicho que sí hay Ya, ya Seño Sí, aquí sí No me corte, pe, seño Estoy pidiendo del menú Ya, un lomo al juguete Ya, el jugo Un lomo al jugo Dos lomos Dos lomos, sí Uy, dice que hay un lomo No más Entonces come entrada nomás, pe, Juan ¿Está bien entrada nomás? No quiero nada ¿No quieres tu entrada? Hoy día domingo pide un cabrito Como siempre hacen cabrito Pide un cabrito Es que ha habido un lomo Es que tú has pedido dos lomos Pero yo ya pedí uno Pide un cabrito Cabrito Te ha pedido un cabrito Un cabrito Costillar mejor, costillar, Juan Costillar o cabrito Ya Seño Aló Seño tiene cabrito Si hay, dice Juan Pero qué parte Que me vea nomás un cabrito Y se acabó Pierna, pecho Pecho, pecho Seño tiene pecho Ahí tobillo nomás, dice Juan Pero ahí tobillo nomás, dice No hay pecho Juan, pero dice que no Que se vaya la coche No hay pecho Juan, ya, ya, ya Ahora sí, ahora sí Juan, ven, pe, Juancín Pero sube, Juan Ya, ahora, Juan Gente, no se olviden de pasar por el rica chinchin Juan, ven, pe, hermano Hermano Ni de mi pelo